¡Mira Sendokai! Dextra, ¿qué pasó con Sendokai? ¿Qué es esta tiradera, Dextra? ¿Quiénes son tus enemigos? Explícame, amo Dextra. ¿A quién estás quemando aquí? Es curioso ver en privado y público a creadores de contenido de Inazuma reírse de la comunidad de Sendokai como si hubiesen cuatro gatos y dos youtubers. Mira, no sé en qué posición estará la gente para reírse de la cantidad de gente de según qué comunidades, cuando aquí en Inazuma, si preguntas a la mayoría, nos conocen a los cinco de siempre. Claro, cuando te estás riendo del fandom de Sendokai, pero tú eres el fandom de Inazuma. Y en Sendokai hay una comunidad preciosa y los creadores de contenido sí tienen buen rollo entre sí, por suerte, y les va súper súper bien. Nada que envidiar, de hecho, a los números que se hacen en Inazuma. Incluso la mayoría está a la altura de los de Inazuma en temas de repercusión. Si algunos se centrasen más en gastar su tiempo en editar y grabar más que en poner tweets y criticar, seguramente les iría mejor para este momento a seguir mirando desde abajo. Y si lo decir, tengo potencial, pero... Disculpa, me llevo un día de poner cositas que normalmente me callo, pero un desahogo al año no hace daño. ¡Es que mi fandom tiene un youtuber más! Es que desde que he ido a la final, no sé qué final, me llegan con comentarios. Ya, es el único que sube la serie. Si yo me pongo en dos semanas, soy el máximo referente de Sendokai. No es para tanto, la serie es una mierda. Bueno, tío, pues primero para llegarme a mí tienes que pasar por todos estos. Y si en Inazuma y en Pokémon te cuesta, imagínate aquí, bonito. A ver, a ver, ¿quién atacó al amo de extra? ¿Quién le hizo daño? A la final de la Champions, que me invitaron a los creadores de Sendokai. Hostia, es verdad, fuiste a la final de la Champions. Los mismos cinco de siempre, solo son cinco. Pero vaya, cinco, ¿eh? ¿Cómo se la sacó Puncho en el stream ese que hicimos? ¿Qué juego hizo Sendokai? Barrita para Sendokai. Espero no haya sido una fémina. Dextra, el que se lo papearon por defender el doblaje de España. Si hubieras visto Sendokai, hubiera sido a la final de la Champions, weón. ¿Te imaginas? Me hubieran invitado a la final de la Champions. No podría, estaba en Japón. Me faltó pedir perdón por tener el récord de Inazuma en Twitch. Es verdad que tú el día que salió la beta esa de mierda, tenías como 3.000 personas o así, ¿eh? Una barbaridad. Ponete uno de Leo. De Leo Messi. Leo Messi es grande. Hubiera sido más grande si hubiera jugado en el Real Madrid, que es el equipo más grande de todos los tiempos. Pero la verdad es que Leo es grande. Ya, pero ¿qué anime le hicieron ahí Saturni? ¿Por qué es tan malo? Curiosamente mejoraron el peor caso del juego, que es el caso del circo. En el anime está bastante bien. Pero Amodark, tú tendrás el cuarto récord. Puede ser, puede ser que yo tuviera el cuarto récord de más viewers de Inazuma. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Es el papá del Madrid. No, hombre, no. ¿Para cuándo el póster del Real? Pronto, pronto. ¿Quién se pensaría que había más fans, que había más de 10 fans de Inazuma? Hombre, en España hay muchos, eso está claro. Hombre, en España hay muchos, eso está claro.